Avanza Luján, ataca a San Lorenzo, centro para Girotti, pasado, le quedó a Barrios, segundo palo, Barrios que se perfila, centro Barrios, tiró a colocar el IA, GOOOOOL! ¡GOOOOOL! ¡GOOOOOL! ¡De San Lorenzo de Almagro! ¡De San Lorenzo de América! ¡Lo hizo Jalil Elias! ¡En la última pelota del primer tiempo! ¡Pelota de Barrios en la izquierda! Lo abrazan al perrito que lo esperó, midió el centro, se la jugó para que Jalil Elias, así como viene, abre la cara al botín derecho y la pongo en el ángulo superior izquierdo de Mancilla, que volaba y no llegaba, un golazo de Elias, en la última jugada del primer tiempo, para que San Lorenzo, el San Lorenzo de Insúa, el San Lorenzo de los milagros, con este gol de Jalil Elias, se mete en la Copa Libertadores de América, y por ahora lo deja afuera boca, y por ahora lo deja afuera estudiantes, colazo de Jalil Elias, gana San Lorenzo de Almagro, gana San Lorenzo de América, uno para el ciclón, cero para Central Córdoba, lo hizo Jalil Elias. ¡GOL! 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 Vendrá el córner, a paso lento, lo va a tomar Gonzalo Maroni, espera Blandi, subió, Sánchez, está Leguizamón, centro que se cierra, Maroni causa, ¡GOL! 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 ¡HERNANDEZ! ¡GOL! De San Lorenzo de Almagro, de San Lorenzo de América, lo hizo Gastón Hernández, de cabeza y el ángulo, 27 minutos del segundo tiempo, para empezar a liquidar la historia, era el milagro que le faltaba a Insúa, era el milagro que le faltaba a este San Lorenzo, que luchó, que guapió, que peleó todo el año esperando este final, una victoria en la última fecha, que lo mete en la Copa Libertadores, y se le da todo al equipo de Insúa, porque está empuestando estudiantes, porque Hernández de cabeza pone el segundo y le gana a Central Córdoba 2 a 0, porque lo deja Boca fuera de todo, 27 minutos del segundo tiempo en el Bajo Flores, se festeja, y como se festeja este gol de Hernández, de cabeza va San Lorenzo a la Copa Libertadores, San Lorenzo de América 2, Central Córdoba de Santiago 0, de cabeza, lo hizo el Tonga Hernández, 27 minutos del segundo tiempo, y con estos resultados, San Lorenzo se clasifica para la Copa Libertadores de América. ¡Gol, Gol, Gol, Gol!